... sus carteles, sus, eh, qué sé yo, gritos y... ¡Muy bien! ¡Yo te doy todo el cariño que quieras! ¡En el cierre! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Si una masión, en todo lo que ves, no le tengas miedo, oh... No hay mucho más que hacer En todo el mundo Las piedras caen igual Si hay un gran vacío Es la razón de caerá El tiempo que pasa Ahí en mi reloj Me dice que falta Para lo mejor Donde hubo fuego Se quizás quedarán Donde el hielo quema Ahí quiero estar Donde el día estuvo La noche ya se va Los dos al mismo tiempo Donde el jugo Fuegos se quizás Quedarán Donde el hielo quema Ahí quiero estar Si hay un gran vacío No solo quédate en él Los amigos de siempre Ayúdanme a estar de pie No solo quédate en él Para ti No solo quédate en él Para ti